Mi nombre es Wolfgang Erhardt, soy el vocero nacional de Buró de Crédito. Bueno, viene una temporada del año crítica, podría decirse complicada para muchos, porque viene el buen fin, muchos ya platicábamos, reciben dinero. ¿Esto puede representar un riesgo para la sociedad? Sí, por supuesto. Los delincuentes saben perfectamente cuando vienen las temporadas altas de gastos o cuando la gente empieza a recibir dinero. Por ejemplo, un adelanto del aguinaldo o el propio aguinaldo al final de año. Entonces, lo que van a hacer es invertir en anuncios para engañarte. Ya sea en internet, creando páginas falsas o invertir dinero en anuncios en redes sociales, ofreciéndote los productos de moda con los precios irreales, incluso ofreciendo créditos súper fáciles sin checar Buró, ese tipo de cosas. Pretextos bastan para enamorar a los incautos. Entonces, si no eres precavido, puede ser que entres en uno de estos anuncios o páginas falsas y digas voy a comprar esta tele súper barata, voy a poner mis datos generales porque me tiene que llegar obviamente la tele a mi domicilio, voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito o de débito y ya te confirman la compra y esta nunca llega. Entonces, el delincuente te ha robado tu dinero. Seguramente te van a hacer múltiples cargos porque ya les diste toda la información acerca de tu producto crediticio o de débito. Y con la información personal que les diste, puede ser el inicio de que el delincuente empiece a buscar otros elementos que necesita para robarte tu identidad, hacerse pasar por ti y lograr sacar documentos oficiales o incluso créditos a tu nombre. Y si lograra sacar un crédito, el delincuente no va a parar con uno. Va a seguir sacando créditos hasta agotar tu capacidad crediticia. Y la persona normalmente no se da cuenta de esto, sino hasta 90 días después de pasado el hecho. Esto es porque después de 90 días de no pagar, el otorgante de crédito se preocupa de que no has pagado y te contacta. Oiga, señorita, aquí tiene un crédito que no ha pagado. Por favor, pague. Hay gente que paga créditos que no son suyos. No lo entiendo por qué. Si tú ves un crédito que no es tuyo o una consulta hecha a tu reporte, la cual tú no autorizaste, puede ser un indicio de robo de entidad. Necesitas ingresar una reclamación ante el buro. Dos al año son gratis. Y es bien importante que monitorees este reporte constantemente porque el reporte siempre tiene que estar listo para obtener un crédito. No sea que vayas a tener una emergencia o que vayas a tener una buena oportunidad y necesitas un crédito. Entonces, lo que pueden hacer las personas para protegerse son varias cosas. Si van a comprar por internet, siempre visitar las páginas oficiales de las tiendas. Si ves anuncios, piensa que son falsos. Nada más para evitarte una mala sorpresa. Cuando hagas tu compra, agarras tu tarjeta de crédito. No. Lo que vas a hacer es abrir tu aplicación móvil de tu banco y generar una tarjeta de crédito virtual de un solo uso. Por si las moscas estás visitando un sitio falso, que no dejes la información de tu tarjeta física. Mejor limitas la pérdida con una de estas tarjetas virtuales. Otro paso que tienes que hacer es no usar computadoras públicas. El Wi-Fi público que dice que es no seguro, pues es obviamente no seguro. No pongas información delicada en ese tipo de redes. Necesitas comprar un buen antivirus para tu celular, para tu tableta, tu computadora. Al final de cuentas, ahí haces muchas transacciones y tienes documentos importantes sobre tu persona o incluso de otros. Y otra cosa que tú tienes que hacer es proteger tu información física. Porque al delincuente también le encanta la información física, tus estados de cuenta, tu credencial de lector, etc. Lo que puede ser buro de crédito para ayudarte a no ser víctima de robo de entidad y que te saquen créditos a tu nombre son dos cosas y son gratis. Puedes pedirnos el servicio de Alértame. Te mandamos mails y te avisamos cuando una institución de crédito está viendo tu buro. Si la ven sin tu permiso, robo de entidad. Si no pelaste esta primera alerta, tal vez la segunda sea oye, te abrió un crédito a tu nombre. Entonces, todo se te avisa. Y la segunda es el bloqueo de tu reporte. Y así se llama, bloqueo. Bloqueas el reporte de crédito. Ninguna empresa lo puede consultar y por ende tu información ya no le sirve al delincuente para seguir sacando créditos a tu nombre. Entonces, esas dos cosas tenemos para las personas. Yo empezaría, claro, checando mi reporte de crédito especial. Es gratis por ley una vez cada 12 meses para validar que efectivamente toda mi información esté correcta. Hay ciertos candados que la gente pueda tener con respecto a visitar este tipo de páginas porque hoy en día no cualquiera puede identificar si se trata de una estafa o se trata de una página fidedigna. Y dos, ¿qué tanto hemos avanzado en la cultura de la prevención en que la gente pueda acceder a estas dos veces gratis que nos da buro de crédito? Mira, lo que es muy verdadero es que a los delincuentes les gusta el internet, hacer fraudes por ahí, pero no solamente ahí. Teléfono, mensajes de texto, etcétera, porque les ofrece el anonimato. Claro. Tú piensas que es una empresa legítima la que estás visitando o la que te está contactando a ti. Entonces, siempre hay que aplicar una frase universal para administrar el riesgo. Y esta va así. De la desconfianza nace la seguridad. Así que no importa qué anuncio veas o quién te llame, quién te escriba. Siempre piensa mal. Toma nota, eso sí, de lo que te ofrecen. Y tú solito te acercas a la tienda, al banco, etcétera, para validar que la información sea correcta. Y luego, si lo es, ya tomarás tú una decisión. Mira, las personas sí cada año consumen más su reporte de crédito, como te decía, gratis una vez cada 12 meses. Pero la verdad es que muchas personas nunca se han interesado en checar su buró. Muchos se interesan cuando les dicen no te voy a prestar. Mira, cuando alguien te dice no te voy a prestar, puede ser por un tema de riesgo. Y puede ser porque no has pagado bien o tienes unas deudas bien grandotas o incluso cosas que no tienen que ver con el buró de crédito. Por ejemplo, tu edad es un factor de riesgo. Si hoy cumplieras 100 años y quisieras un crédito para comprarte una casa a 20 años, tú se lo dirías a alguien, bueno, me acabas de decir que no, ¿no? Porque el riesgo está en la edad. No estaba ni en la calidad de tu reporte, ni tu nivel de endeudamiento, ni tu nivel de ingresos, ni de nada. Tú solito le puedes preguntar a la institución, oye, ¿por qué no me estás prestando? Y si te dicen y no estás contento con la respuesta, bueno, al final de cuentas ellos tienen que decidir si te van a prestar o no. Pero lo que tú puedes hacer es buscar crédito en otro lado. Pero hay una cosa clave. Tienes que esperarte una semanita o dos antes de volver a pedir crédito. Porque si juntas muchas peticiones de crédito en un lapso corto de tiempo, como en el reporte se ven quién está checando tu buró, te vas a ver desesperado, con un apetito tremendo al crédito. Eso es de riesgo. Y si todos te prestaran de forma simultánea...